En la Nación Más, así balearon el frente del Banco de Santa Fe, la sucursal del Banco de Santa Fe, en Granadero, Baigorria. Esto es una zona caliente del narcotráfico en las afueras de Rosario. Para que se ubique en Granadero, Baigorria, está al norte, inmediatamente, por el lado de la costa de Rosario. Y hubo amenazas en esa balacera, dejaron una nota, los autores de esta balacera contra el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro. Le dijeron, nueve de estas balas son para vos. Ahí está el frente de la sucursal del Banco de Santa Fe, en Granadero, Baigorria, y la nota en la cual amenazan a Maximiliano Pujaro, que es diputado nacional, y le dijeron, nueve de estas balas son para vos. A ver, Gustavo, es muy importante esta información, ya estamos tratando de comunicarnos con Maximiliano Pujaro. Primero, porque Maximiliano Pujaro fue ministro de Seguridad... Sí, de Lipchitz. De Lipchitz. A ver, fue en la época en que empezaron a bajar los índices de homicidio, y yo no digo que solucionó todo Pujaro, ¿eh? No. Pero es, por lo menos, alguno de los cárteles, o como se llame, que opera en Rosario del Narcotráfico, lo tenía hace tiempo en la mira a Pujaro. Y otra, porque de nuevo, parecen las películas narcos, ¿viste? La próxima escalada de los narcos, como pasó en Colombia con Escobar Gaviria, es contra la política, con nombre y apellido, ¿no, Gustavo? Exactamente, Luis. Bueno, Pujaro es uno de los funcionarios a quien amenazan, pero no sabíamos que en 2013, en la previa del partido, el mismo día que se estaba jugando el partido por las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014... Balearon la casa de Bonfatti. Exactamente. Del gobernador en ese momento. Exactamente. Fue un viernes a la noche, uno de los autores de esa amenaza terminó siendo asesinado también, de esa balacera, que era Emanuel Sandoval, alias Ema Pimpi, que apareció después de esa balacera, asesinado. También le mataron al hermano, Ema Pimpi. Te hago una consulta, Gustavo. Vos hablabas de la amenaza con la mención directa a Pujaro. Exactamente. Trascendió que habría una segunda parte de esta amenaza, que dice, dejá de hablar de los narcos y de Rosario si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos. ¿Por qué te lo cito? Porque está en línea con el texto contra Havkin, que apareció en la balacera contra el supermercado de los Rocuzzo. Yo no descarto, y me cuentan de Santa Fe, que sean los mismos. Ahí va. ¿Sabés por qué? Que sean los mismos, de nuevo. Que balearon el frente del supermercado del suero de Lionel Messi. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Acuérdense lo que dijo Havkin en el momento del hecho. Esto ocurre, por la balacera contra el supermercado del suero de Messi, justo al día siguiente de que habíamos tenido una reunión con las máximas autoridades de seguridad. Lo dijo... En un lugar donde no pasaba nada. Hablando con Luis Nogarecio, acá lo dijo. Exactamente. Y fíjense dónde pasó esto. Sucursal del Banco de Santa Fe de Granada Baigorria está en Rivadavia y Chacabuco, al frente de la plaza y a 50 metros de la municipalidad. Evidentemente quienes cometieron esta balacera, la amenaza contra Puyaro, como dice Marina Calabró, están en sintonía con lo que pasó con el ataque al supermercado del suero de Messi. Y hablando de narcotráfico e inseguridad, sigue la locura de declarar...